¿Qué es la salud de San Miguel? No solo con los trabajadores del Arcade, sino también con toda la población a la que tiene que representar como intendente. Bueno, bien, están peleando por ser reconocidos en sus puestos, sus salarios, pero también hubo ahí algo extraño con las elecciones recientemente en el hospital. No, sí, tiene personajes el intendente que no se pueden creer, que vinieron a sacarle la urna a los trabajadores cuando decidieron votar una nueva conducción de SICOP. Ese es un derecho democrático, se ve que no entiende nada o se ve que se rodea de gente que ya tiene un antecedente terrible en el astillero Río Santiago y que ahora los trajo acá para hacer exactamente lo mismo. Un desastre con los trabajadores que son de la primera línea del COVID. Otra de las cosas que nos contaba recién uno de los trabajadores de la salud es que además de este inconveniente con las urnas, también habían removido o corrido a un costado a una trabajadora de kinesiología. Sí, además apretan, mandan a apretar a los médicos para que si sigan perteneciendo a tal cual sindicato no les dan el cargo o no les dan responsabilidades que venían llevando adelante desde hace un montón de tiempo. Entonces eso es de aprete, de persecución, de amenaza, eso es de la dictadura militar, ¿me entiendes? Yo creo que el intendente todavía no se dio cuenta que la dictadura no está y que la gente tomó una decisión, que el Arcade dijo basta y basta es basta, señor intendente. Muy bien, por último y para saber, ¿no? Evidentemente ustedes van a entregar un petitorio hoy, ¿están acompañando? Sí, además quieren una reunión. ¿Qué más tenemos que hacer para que los reciban? Y por eso nos parece que hay que estar acá, que este es un puesto de lucha por los trabajadores de Arcade y por toda la salud de San Miguel.